¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces, Él los mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto a prepararla allí. Y fueron, pues, y hallaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con Él los doce apóstoles. Y Él les dijo, en gran manera he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que yo padezca. Porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla el reino de Dios. Tomando y tomando la copa, después de haber dado gracias, dijo, Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Entonces, tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió. Y les dio, diciendo, Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después que hubo cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo convenio en mi sangre, que por vosotros se derrama. Qué bonito, ¿no? Como dices, tú dan ganas de estar ahí. Sí. Y lo podemos ver muy claramente. Que hay cosas que las hacemos tan mecánicas que hemos perdido la esencia y la concentración de lo mismo que está pasando. Por ejemplo, otra vez, la logística de todo esto. Cuando él les dice que vayan, en el versículo que leíste, les dice que lleguen al lugar este y que le digan al padre de familia, Maestro, el maestro te dice, ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? O sea, llegaron a un lugar donde el Espíritu Santo ya los había visitado y ya estaban aleccionados y todo. Porque ellos llegaron con el dueño de la casa y le dijeron eso. El maestro te dice, ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y entonces él ya los lleva y les dice, ahí está, y lo hallaron como él les había dicho. Y entonces ya llegan y se sientan. Pero, o sea, fíjense cómo no tenemos el detalle. ¿Quién preparó la cena, no? El padre de familia fue tan inspirado que ya la tenía lista, yo creo. Y todos los cénceres, todo el local, todo para ver las flamas, las luces que tenían que tener y las tuvieron, ¿no? Y otra cosa que me gusta de aquí, que es muy reflexivo, que tiene que ver con lo que hacemos y que podríamos este domingo en la Santa Cena recordar de esto, dice, fíjense en el versículo 19, dice, entonces tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y da un mandamiento, da una instrucción, hace de esto en memoria de mí. ¿Y qué dice la oración de la Santa Cena? Eso mismo. Para que lo coman en memoria del cuerpo de tu hijo. Cumpliendo lo que él pidió que se hiciera al instituirlo. Para que lo coman en memoria de mí. Ya sabe que somos desmemoriados y más cuando ya estamos viejitos, chau. Se nos va la memoria y tenemos que recordarlo porque después ya nos dice, y como convenio, que debemos recordarlo siempre. Entonces, eso lo hacemos en memoria de él porque él pidió que así se hiciera. Ahora, a mí lo que me llama poderosamente la atención, hermano Alvaradejo, es que dice, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y luego en el versículo 20 dice, esta copa es el nuevo convenio en mi sangre que por vosotros se derrama. Mi cuerpo es dado y la sangre que por vosotros se derrama. A ver, aquí estamos hablando de un momento en el cual Jesús todavía no padecía en el Getsemaní ni era muerto en la cruz. Es decir, todavía no se llevaba a cabo el sacrificio. Apenas estaba por comenzar. Recordemos que de ahí, de ese lugar, se fueron a el Getsemaní. De ahí en el Getsemaní, después de haber padecido, entonces es cuando llega Judas. De hecho, ahí en la cena es donde Jesús le dice a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo ya. Y ahí es donde Judas se va. Entonces, Jesús y los once que quedan, de ahí se van al Getsemaní y ahí es donde Jesús comienza su padecimiento. Después de ahí llegan por él, llega Judas y este grupo de personas que fueron y lo llevaron y luego va a ser juzgado. Primero por el Sanedrín y después por los romanos, finalmente crucificado. Es decir, lo que trato de mencionar es, todavía no se llevaba a cabo esta parte del derramamiento de sangre ni haber entregado su cuerpo. No obstante, aquí Jesús les dice, este pan que habían partido, dice, tomó el pan, dio gracias, lo partió. Fíjense qué interesante, ¿no? Toma el pan, da gracias, lo parte y dice, este es mi cuerpo. Y cuando dice, da gracias, yo entiendo que lo bendice, ¿no? Entonces dice, adelante, toma la copa y dice, este es el nuevo convenio en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces, menciona el cuerpo y la sangre de Cristo como la forma en que se representa ahora esta escena y se refería a un hecho que estaba por suceder. Eso es lo que llama mi atención, que estaba por suceder. Y si viviera, estaba a horas de suceder, ¿no? Estaba a un tiro y él está cumpliendo lo que le toca hacer. Si pudiéramos ver la referencia de cuerpo, ahí vemos cómo tradujo José Smith esto y está por demás valioso lo que él puso. Dice en traducción de José Smith lo siguiente, lo pongo en pantalla. Dice, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendiciéndolo, lo partió y les dio y dijo, tomad y comed. Fíjese qué interesante. Yo ahorita mencioné esto, hermano Alvaradejo, y no lo había leído la traducción de José. Tú lo dijiste, claro. Pero pues sí lo bendijo, ¿verdad? Sí, claro. Lo bendijo. Entonces dice, lo toma el pan, lo bendice, lo parte y les dijo, o sea, vean, aquí hago un paréntesis, hermano Alvaradejo, simplemente para mencionar esta parte de la ordenanza. O sea, que tomar el pan, partirlo, es parte del rito, ¿sí? Y luego bendecirlo es parte del rito, no nada más la bendición misma, sino partir el pan es parte de la ordenanza que justamente representa que el cuerpo de Cristo fue inmolado, fue partido por los pecados nuestros. Y así se hace la ordenanza. Hoy día así lo hacemos como él lo instruyó, ¿verdad? Entonces aquí yo veo algo muy importante que debe de formar parte de nuestras reuniones. Primero, que nuestros jóvenes entiendan que partir el pan no es un juego, es parte de la ordenanza. No es algo más, es una ordenanza sagrada. Están tomando el cuerpo de Cristo y lo están partiendo. Y segundo, nosotros podemos concentrar nuestra mirada al altar que representa la mesa de los sacramentos y contemplar contemplar cómo es que el cuerpo de Cristo está siendo inmolado, o al menos recordar o evocar mientras cantamos el himno sacramental. y eso aumentará los sagrados de la ordenanza y el efecto que puede producir en nosotros para tener un mejor resultado, ¿no? Así que el varón tiene que, el sacerdote que hace esto, que está haciendo esta ordenanza, debe tener en cuenta que está en la cena del Señor, ¿verdad? que está repitiendo lo que el Salvador mismo dijo bajo la autoridad que se le ha dado. Pero no sé qué tanto lo llegamos a transmitir para que se entienda, ¿verdad? Que está ahí representando lo que el Salvador dijo, hizo. ¿Quién partió el pan? Pues Jesucristo, ¿verdad? ¿Quién lo parte hoy en día? Un representante de él. Y no sé si se entiende y podemos nosotros en esta Pascua también enseñar a nuestros hijos a hablar del tema. Mira, esto es lo que haces tú como poseedor del sacerdocio arónico. Tienes la autoridad para hacerlo en representación de Jesucristo. Valioso, muy valioso esto. Continúo con la lectura. Dice, He aquí, esto es para que lo hagáis en memoria de mi cuerpo. Porque todas las veces que hagáis esto recordaréis esta hora en que estuve con vosotros. Ya ves. Entonces, está bastante bien definido, más aclarado lo que debe pasar en la Santa Cena, ¿no? ¿Dónde debe estar nuestra mente? No estamos pensando este muchachito no pone la mano atrás, lo agarró con la mano izquierda, ¿no? El hermano no tomó la Santa Cena, ¿qué habrá hecho? Y este chamaco con las greñas largas, ¿por qué? Ahora, fíjese, hermano, lo dejo, vuelvo a poner otra vez la escritura en pantalla que dice, cada vez que hagan esto, dice, recordaréis esta hora en que estuve con nosotros. Lo que vino a mi mente mientras leía esta revisión de José Smith es la expresión Emanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, Jesucristo, Emanuel, Jehová, estuvo con nosotros. Ese Dios, el rey de esta tierra, estuvo con nosotros. Entonces, recuerda que yo estuve aquí, que condescendí para con los hijos de los hombres, que estuve entre nosotros y entregué mi vida para que tú puedas tener vida eterna. Eso es lo que vino a mi mente al recordar que estuve con vosotros. Y ahora el gran valor, por ejemplo, lo que aparece en las escrituras que las personas han tenido por ya casi, bueno, pues, los dos mil años, ¿no? este, casi dos mil años y así lo han recordado. Pero al restaurar la iglesia, se restaura lo que también se dijo, lo que sucedió ahí. Y entonces tenemos más información para que esto sea con más relevancia, con un, pues, ímpetu espiritual, ¿no? más positivo. Aquí viene el ímpetu de no hacerlo nomás porque están estos muchachos y el obispo. No, no, no. Estamos siguiendo una ordenanza sagrada personal con aquel que pagó por nuestros pecados. Sí. Así que no os hagáis, pongámosle más sentimiento, ¿no? Pongámosle más perspectiva a esto que nos ha sido dado. Oiga, esa escritura de no os hagáis aplica en todo, ¿eh? Sí, es universal. Dice, otra vez, lo que usted dice, ¿no? Pongámosle más, pues, es que es, la ordenanza es como si Jesucristo mismo estuviera ahí. Exactamente. Y mandó su representante, pues, ahí está un, pero el representante está cotorreando ahí o no le da la seriedad. Yo hasta ya de grande entendí, porque cuando era yo de 20 años, 21 que me volteé, me pusieron a bendecir la Santa Cena, ¿no? Y está uno ahí riéndose y había un viejito que se enojaba con nosotros. ¿Cómo de qué edad? Como de mi edad, como de mi edad. Y entonces, ahora digo, mira qué razón tenía este viejito, ¿no? Entonces, mis queridos jóvenes, pónganse listos porque ustedes están como si Jesucristo estuviera ahí, ¿no? No se enojen porque le asignan hacerlo. Ah, pues, ¿a esta qué? ¿Por qué me mandan a mí? No, es un honor, es un privilegio participar y hacerlo. Y lo que decíamos el otro día, si tú llevas un invitado a tu cena y en lugar de darle la concha completa, la parte, si le das un pellizquito de la concha, pues va a decir, oye, ¿cuál cena, verdad? Entonces, yo hablo del tamaño del pan como una cosa también de respeto, ¿no? De entender, no, no le vamos a dar el pan completo, pero no pellizquito, ¿verdad? Así que será algo más representativo, más normal, más elegante, vamos, para la ocasión. Sí, sí, sí. A veces lo entregamos como si, como si nos lo vendieran a precio del oro, ¿no? Así que está muy bello esto y es una ocasión para reflexionarlo y elevar nuestro desempeño en la Santa Cena. Apagamos el celular para empezar, ¿no? Sí. O no lo apaguen, pero cálmelo, déjelo quieto y vamos a recibir esto que a él le dolió y a nosotros a veces no lo percibimos de ese tamaño. ¿Usted qué piensa, hermano Alvaradejo, sobre durante que se lleva a cabo la ordenanza como tal, estar contemplando o analizando o leyendo alguna escritura alusiva? Está bien, yo lo veo bien y lo que nos inspire más, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta pensar en que yo le estoy testificando a mi Padre Celestial que me voy a comer el pan en testimonio de que lo voy a hacer. Otra cosa que me mortifica y qué bueno que lo menciono es que cierran la puerta. Sí. Me siento vaca con el corral cerrado. ¿Por qué? ¿Por qué lo pienso así? Porque llegaron unos tarde deja abierta la puerta. Ellos no van a entrar porque sí respetan, pero el jovencito que reparte puede abrir la puerta y compartir con ellos el pan. Los que están afuera, no pasa nada, no es un sacrilegio, es una bendición, llegaron un poco tarde, ¿no? Sí. Algo les comparto el pan y ya me meto y vuelvo para dejar la puerta ya, ¿no? O sea, no hay pecado en ello, vamos. Sí. No hay falta. Sí, hace un par de, no sé, algunas semanas acompañé a mi esposa a un barrio de aquí de La Estaca y me gustó muchísimo ver que los jóvenes se salían para repartir el pan y el agua a las personas que habían llegado un poco después. Entonces, no pasaban, pero los jóvenes sí salían y hacían extensiva la ordenanza. Me gustó muchísimo y no en todos los barrios se lleva a cabo, de hecho, este, algunos consideran como, bueno, pues, ¿para qué llegan tarde, no? ese es su castigo porque cuando estamos con el mandamiento de amarnos como yo os he amado, dijo él. entonces, esto es una obra de amor, ¿no? Ajá. Amémosla y compartan, y porque van a estar, van a estar ahí y lo van a poder hacer bien. Así que, esto es una muestra de amor, ¿no, chaval? Que puedan darles, que participen ahí afuerito. Sí. Muy bien. Pues, voy a leer algunos comentarios, hermano Alvaradejo, o concluimos de leer la traducción de José. ¿Qué prefieres? Me gustaría, porque viene lo del agua también, lo de la copa, pero lo podemos hacer cuando estemos en el otro, ¿no? También. Voy a, entonces, termino de leer la revisión de José y luego vamos a los comentarios. Dice lo siguiente, y tomando la copa, habiéndolo, habiendo dado gracias, les dio, y bebieron todos de ella. Y les dijo, esto es en memoria de mi sangre que por muchos es derramada. Y el nuevo convenio que os doy, porque daréis testimonio de mí a todo el mundo. Y siempre que realices esta ordenanza, me recordaréis en esta hora en que estuve con vosotros. Y bebí con vosotros de esta copa, sí, la última vez en mi ministerio. De cierto os digo, de esto daréis testimonio, porque no beberé más del fruto de la vida con vosotros hasta aquel día en que lo beba, en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Hasta el día en que lo beba nuevo. Falta ahí una proposición, ¿no? De nuevo, sí, es cierto. De nuevo, en que lo beba de nuevo en el reino de Dios, creo que debería decir. Así es. Ahora, esto está muy profético, ¿no? Porque si, fíjense, ¿cuándo será la siguiente vez que tendremos el pan y el agua con Jesucristo presente? ¿Cómo sería que estuviera el presente? Es como poder entrar a la última cena que él tuvo con sus apóstoles. Pero, ¿cuándo va a ser esta vez que él venga y tengamos una santa cena con él? Pues va a ser en Missouri. Ahí va a ser. En Adán o en Diamant, ¿no? No, no, va a ser en Missouri en la Nueva Jerusalén, en el templo. A ver, cuando sea cuando venga el anciano de Díaz que es Adán y venga el Señor y se aparezca ante los 144, bueno, ante los que estén ahí y ahí van a ser llamados los 144, en esa ocasión se va a impartir la santa cena, ¿no? Esa va a ser la cena del Señor. También, pero antes él ya habrá visitado el templo en la Nueva Jerusalén y al instruir ahí también se llevará a cabo la santa cena. Y entonces, en estos dos eventos va a ser y el tercer evento es cuando ya llega a Jerusalén al final de la guerra de los tres años y medio. No sé si ahí habrá santa cena, pero en estas dos ocasiones cuando él llegue a Missouri en el templo del condado de Jackson va a haber y también en Adán o en Diamant obviamente. Bien, entonces, pues otra vez hermano Alvaradejo en estas escrituras que acabamos de leer dice recordaré y me recordaréis en esta hora en que estuve con vosotros. y eso es lo que tenemos que hacer en la santa cena, ¿verdad? Sí. Y los que tenemos imaginación lo vamos a ver con barbas al obispo. ¿Verdad? Porque lo vamos a recordar, vamos a sentir que estamos en vivo y a todo color. Ok. Bien, leo algunos mensajes. Sí. Dice la hermana Mónica nos manda este bonito mensaje y se he hecho un rally viendo los videos del canal. Las verdades analizadas y escudriñadas me han elevado y abierto la mente. Gracias. Sigo con ustedes desde Misiones, Argentina. Un saludo hasta Argentina hermana Mónica y bienvenida a nuestro canal. Dice Eric esa misma pregunta me hice ayer. ¿Habrán entendido los apóstoles esa ordenanza? Rápido pensé en la primera vez que entré en el templo y lo comparé. A lo mejor entendieron hasta después de la resurrección. Sí, eso es muy fácil. Es muy cierto. Buen ejercicio porque si me pongo a pensar pues yo no entendí nada la primera vez que entré al templo. Dice Marta me encanta escucharlos y aprendo cada día que los escucho. Muchas gracias hermana. Fran dice hay un momento que sale en Mateo donde una mujer derrama sobre él un perfume el más caro y sus discípulos dicen que por qué desperdiciar y creo que no vieron ellos que realmente no era un desperdicio sino una preparación. Había leído tanto ese capítulo pero cuando lo volví a leer fue diferente. Incluso cuando dice habrán muchos pobres siempre con ustedes pero yo no yo no comprender la magnitud de esa verdad en ese momento no la comprendían. bueno hermano fíjense qué revelador este ejercicio de Fran dice bueno lo entendí diferente y ahí es cuando se expande la mente y viene el entendimiento a través del espíritu. Le destapa la memoria desde antes que ya nos fue enseñado todo esto pero sí es muy cierto el el que dijo eso de que de que se vendiera el perfume y se diera los pobres ¿quién fue? Judas así es el financiero el tesorero a mí no me gusta ser tesorero pero sí él fue el que dijo y el señor les dijo bueno a los pobres siempre los vas a tener pero esta mujer ha venido porque tiene mucho que mucho se le perdonó y mucho tiene para hacer y es que ese perfume era carísimo pues no Isabel dice saludos desde Valladolid en España muchas gracias por vuestro excelente trabajo y amor un saludo hasta España hermana Isabel gracias por acompañarnos y bienvenida al canal gracias igor no es correcto es decir cuando los jovencitos se están preparando poniendo el pan sobre las charolas y poniendo el agua en los vasitos no es correcto partir el pan en ese momento no es correcto se debe hacer durante el himno sacramental que ahí es donde comienza la ordenanza el pan es cuando comienza la ordenanza Mari dice buenos días saludos de Chimbote Perú un abrazo a la distancia y damos buen día conoce Chimbote no conozco Chimbote estuve muy cerquita de ahí pero es un puerto en Chimbote en el norte de Perú Eric le contesta la hermana Clara dice en realidad se parte en el momento que cantamos el himno sacramental no mientras los jóvenes preparan la mesa muy bien la hermana Lucía ahí Jesús le dice a Judas lo que tienes que hacer hazlo y ya lo traiciona con un verso Aura presidente Alvaradejo disculpe la ignorancia nuestro señor dijo el nuevo convenio que significa que significa que significa lo del nuevo convenio pregunta la hermana Aura bueno acuérdense que estaba cambiando ya no íbamos a hacer la cena la cena de Pascua sino que íbamos a hacer la santa cena y también la cena de Pascua se quitó y entonces está dándonos una amplitud y como es el nuevo oíste que fue dicho a los antiguos que este amarás a tu prójimo a prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo amada a los que os aborrecen ahí está el nuevo convenio cada vez que hay una restauración sale se aclara que es el nuevo convenio porque ya ha habido apostasía que es lo que estaba pasando en ese momento ¿no? muy bien nos dice la hermana Sandra me encanta aplicar cada día su escritura abuelito lindo no os hagáis ¿para qué nos hacemos? dice la hermana Paola que nos descubrió hace un mes y que ha visto nuestros videos una consulta ¿qué quiere decir? no os hagáis soy de Chile ah miren su escritura requiere explicación explicación ya mira es que cuando uno sabe lo que tiene que hacer y no lo hace aquí en México este yo le puedo llamar la atención a Chava y le digo oye Chava ¿por qué no haces esto? y él me puede decir no sé y yo le digo no te hagas si sabes ¿no? y ya con un término bíblico pues no te hagas se transforma en no os hagáis ¿no? entonces eso es lo que significa hermana bien nos dice Verónica la ordenanza de la Santa Cena es algo muy sagrado es el recordar el amor de Jesucristo por nosotros para tener vida eterna es el momento en que más cerca estamos de él y con él y testificándole al Padre le estamos diciendo a nuestro Padre Celestial te testificamos que lo vamos a hacer esta semana bien sagrado hermana tiene usted razón ahora fíjese hermano lo dejo que ahorita que menciona eso es algo que captó mi atención de la de la revisión de José Smith porque dice después de que dice esto es en memoria de mi sangre que por muchos es derramado y el nuevo convenio ya lo explicó dice porque daré este testimonio de mí a todo el mundo entonces me llamó muchísimo la atención este punto de que bueno y es es algo del énfasis que se hizo en la pasada conferencia general sobre testificar de Cristo exactamente no podemos convertirnos en testigos de Cristo por ahí alguien mencionó más o menos esto y lo parafraseo no podemos ser testigos de Cristo si no testificamos no cumplimos con el cometido claro bien la hermana Dioniselva nos manda saludos también la hermana Andy la hermana Cristina dice me concentro en el himno que acaban de cantar durante la santa cena perfecto la hermana Isabel dice en Valladolid no se cierra la puerta la dejan abierta maravilloso Guillermo dice escuchar la oración sacramental es parte de la ordenanza pregunta ¿qué pasa si los hermanos que están afuera no la escuchan? ah mire pues es es una observación muy interesante pero yo me pregunto y es lo que hago en algunas de mis entrevistas con misioneros o con otros hermanos de de más vuelo en la iglesia le digo a ver vamos a repasar la oración sacramental ¿me la puedes decir de memoria? yo llevo como 60 años no ¿cuánto llevo? casi 50 años de 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 repetirla cada semana y no me la sé ¿cómo ven eso? tengo que sabérmela porque la he repasado tantas veces ¿no? que ya debería yo tenerla memorizada y entonces yo me la sé de memoria pero muchos de nosotros no nos la sabemos ¿verdad? y pero lo que no la sabemos si yo estoy afuera por cualquier razón ya sé cuál es el propósito de la ordenanza y participo de ella y en muchas capillas se escucha revien hasta afuera ¿no? estoy afuera pero estoy escuchando la oración que cada semana escuchamos así que les caerá muy bien tomar la santa cena si ya ahí ya la responsabilidad es del recipiente de la ordenanza quien tendrá que repasar en su mente y en su corazón el contenido de la oración misma ¿no? exactamente así es bien entonces dice Alcilia que ella vive en Milano en Milano en Italia dice en mi barrio los diáconos salen a dar la santa cena a las personas que llegan tarde muy bien Marina dice ahorita que mencionaron el tamaño del pan recordé que los niños siempre buscan el pedazo más grande de pan me pareció hermoso a mí también me encanta eso yo también lo observé una vez en mis hijos y cuando observé eso dije mira ojalá todos quisiéramos querer tener una porción más grande de Cristo en nosotros ¿no? no claro sí muy simbólico ¿no? sí fue muy simbólico para mí y sí es cierto o sea el niño ve la charola y empieza a buscar cuál es el más grande entonces yo ya soy como niño ¿y qué crees que hago si no hay más grande? ¿qué hacen? tomo tres dice Rosalba de hecho dejar la puerta abierta fue instrucción ¿no? pero no hay aún hay muchos hermanos tercos que la cierran Verónica aquí tenemos audio solo afuera en la parte afuera de las puertas de la capilla mira eso es padre eso está padre dice Lucy pensando en esa promesa de participar de la Santa Cena con Cristo nuevamente recalca la manera personal la importancia de participar dignamente de la Santa Cena durante la reunión sacramental bien vamos a ver aquí nos hacen una pregunta porque lo mencionamos de pasadita sobre los 144.000 hermano Alvaradejo está buenísima la pregunta ¿no? es todo un tema que tiene que ver con el apocalipsis y que cuando el salvador descienda del cielo van a estar 144.000 con él van a descender y ahí en eso dice que usted puede leer del capítulo 8 del todo el capítulo 8 léalo ¿verdad? porque está muy 8 9 y 10 de Apocalipsis y 12 del capítulo 8 al 12 va a leer y ahí explica muy bien este episodio ¿no? donde están los ancianos y están viendo todo lo que está pasando y además de los 144.000 le pregunta le pregunto a un anciano oye y esos que están ahí vestidos de ropas blancas ¿quiénes son? y de ahí saqué la inspiración de la palabra no os hagáis de la escritura no os hagáis porque el 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 anciano le al anciano le contesta señor tú lo sabes yo le hubiera dicho no os hagáis entonces le dice señor tú lo sabes esos que están ahí con vestidos vestidos de ropas blancas son los que trabajan día y noche en tu templo y han lavado sus vestidos en la sangre del cordero o sea que muchas veces estamos tan enfocados en los 144.000 que no nos fijamos en ese grupo ahí estarán todos los que no estén dentro de los 144.000 de todas maneras no? bien dice en Lucía dice en Alemania lo reparten afuera pero no es por eso que se tiene que llegar tarde sino por alguna mercancía por ejemplo yo voy dos horas de viaje todos los domingos wow 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 tiene que viajar dos horas para ir a la iglesia que tal Alemania y uno hace diez minutos a la capilla y anda llegando tarde no? que terrible verdad? siento avergonzado la hermana nada más tardan dos horas sin llegar y que fe no hermano se requiere fe para eso se requiere claro que si dice Henry acá en Utah se cierra la puerta para preservar la reverencia pero hay parlantes en la sala de espera y los diáconos reparten la santa cena en la sala de espera se puede hacer los dos perfecto no? perfecto y el problema es no que pero no creo que cierren con seguro y que esté alguien agarrando la puerta para que no entren que luego es el caso acá con nosotros pero cierto es válido todo eso dice Ramsés nos hace esta pregunta a ver no esta no era a ver a ver esta no era la pregunta la pregunta era de César dice un investigador debe participar de la santa cena bueno hay varias versiones oficialmente no 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 hay una definición de sí o no depende de cada quien verdad por ejemplo si yo si yo llego como investigador a la santa cena y me dicen y me dicen que no participe yo me voy a sentir raro ahora fíjese no meta la mano en la bandeja entonces por cortesía aunque no sabe para qué es y cómo es no se va a morir si lo hace o sea no le pasa nada es un acto de fe así que es apropiado es menos apropiado impedirle que lo haga y todavía menos sin explicarle bien nos dice nuestro amigo Pepe Valle en Utah hay tres a cuatro barrios en cada edificio y se empalman cuando un barrio sale y el otro tiene su reunión sacramental por eso se cierra la puerta para que no se escuche el otro barrio saliendo somos muy ruidosos los latinos ¿no? entonces entonces por eso cierran la puerta bien y bueno ya después de esta ronda de preguntas y respuestas o comentarios más bien cerramos nada más con esto un chascarrillo hermano Alvaradejo adelante un chascarrillo María Soledad dice yo siempre he dicho que en domingo de ayuno deberían dar medio bolillo y medio vaso muy bien claro el domingo de ayuno es válido bien entonces vamos a ver regresamos ¿verdad? habíamos leído la traducción de José Smith vimos en Lucas 22 la primera parte que nos muestra y luego en Mateo 26 también nos va a marcar el mismo relato o parte del mismo relato vamos a continuar en le parece si seguimos en Lucas del 39 al 54 ahí pasamos a otro a otro momento me parece muy bien ok aquí nos vamos al Getsemaní como tal pues lo pongo en pantalla y dice lo siguiente dice y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron y cuando llegó a aquel lugar les dijo orad para que no entréis en tentación y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo padre si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra y cuando se levantó de la oración y fue a sus discípulos los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo ¿por qué dormís? levantaos y orad para que no entréis en tentación mientras él aún hablaba y aquí llegó una turba y el que se llamaba Judas uno de los doce iba delante de ellos y se acercó a Jesús para besarlo entonces Jesús le dijo Judas con un beso entregas al hijo del hombre y al ver los que estaban con él lo que iba a suceder le dijeron señor bueno aquí me voy a detener hermano el varadejo para analizar la primera parte antes de que llegue a la turba que se refiere propiamente a al sacrificio o al sufrimiento en el monte de los olivos de Jesús que fue justamente cuando derrama su sangre ándale por los pecados del mundo ay que caray esta parte me identifico re bien con los apóstoles porque los venció el sueño era aún en una cosa tan importante y lo voy a tomar yo les digo acá en lo que estamos tratando yo lo voy a tomar literal para mí en el templo no no me no me debo dormir o sea yo lo hago de broma y lo demás pero admirar esto y recordarlo y verlo ahora digo creo que debo hacer esto va a ser una parte de lo que debo mejorar en mi participación para entender mejor al salvador y las doctrinas de él voy a ir al templo y no voy a dormir porque pues a él le dio tristeza que estuvieran dormidos ¿no? entonces este creo que es algo muy muy interesante y creo que es este vital ¿no? tanto en la santa cena pues ahí si me duermo me despierta la hermana y me dice ahí está la santa cena ¿no? pero ahí entonces pero ya en el templo es más es más común que me pasa ahí ahí no está la hermana a un lado ahí no está exactamente dice que ayer estuvimos estudiando ayer por la noche estuvimos estudiando estos pasajes en familia y bueno después de que terminamos hicimos algunas otras cositas y ya cuando me voy a me dispongo a dormir me arrodillo para orar y pues no cree que me quedo dormido en la oración no sé por cuánto tiempo pero me quedé dormido y entonces cuando me quedé dormido entendí a los apóstoles entendí cómo es que porque rápidamente lo pensé ¿no? como lo traía en mente lo acabamos de leer rápidamente lo pensé y vino a mí un entendimiento de cómo es que ellos les venció fueron vencidos por su cuerpo físico a pesar de que el maestro les había dicho oren y que oren por mí ¿no? entonces a veces como dice él a veces a la verdad el espíritu está dispuesto pero pues la carne es un hueso difícil de roer ¿no? sí la carne es ruda pero fíjate que aquí se apareció un ángel del cielo para fortalecerle ¿no? sí y entonces porque el trabajo estaba era rudo ¿no? era muy rudo y él pudo hacerlo por su característica de Dios ¿no? de Dios hecho hombre y estuvo dispuesto a pagarlo ¿qué necesidad tenía él? ¿no? él ya era Dios o sea nosotros andamos echándole ganas para llegar a ser como él pero él en su calidad de de hijo de Dios y un Dios ya este decidió tomar eso y me me impacta la parte del versículo 44 donde dice estando en agonía ¿no? estando en agonía hay es muy enfático pues y definitivamente pues tenemos que darnos cuenta que fue fue algo que no podemos entender es superlativo así que recordemos con la santa cena que la tomamos en memoria de esto que él está haciendo aquí ¿no? que está pagando su sangre y su cuerpo lo que sufrió y no recuerdo ahorita la otra vez pusiste la escritura donde dice que el que no se arrepienta tendrá que pagar ¿no? pues tiene convenios sí ahorita estaría bueno leerla ¿no? sí porque ahí es donde vamos a medirle ¿no? si no nos arrepentimos ¿a poco somos tan sabrosos que vamos a aguantarlo nosotros? pues no 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 ni somos ni vamos a ser tan sabrosos pues no es que muy acá échenme al gato ¿no? no pues no es una es una problemática mayor tal punto que él le dice padre si quieres pasa de mi esta copa es la sección 19 y ahí está en la referencia de pasa en el versículo 42 ahí está sí ya la ya la ya la estaba sacando y aquí está en pantalla ahora sí ahí está la sección 19 de doctrina y convenios vamos a ver dicen a partir del versículo 13 ¿le parece? dice te mando te mando que te arrepientas y aquí voy a dar un poquito de contexto hermano Alvaradejo en esta sección está dirigida a Martin Harris Martin Harris quien hasta ese momento ya había sido un escriba de José y había sido ya había visto las planchas y el ángel que le mostró en calidad de uno de los tres testigos el ángel que se las mostró y ya había escuchado la voz del señor mismo testificando que el registro era verdadero y fidedigno y que la traducción era verdadera entonces Martín ya había tenido experiencias con la divinidad hasta ese punto pero después de terminar la traducción viene esta parte del financiamiento de la impresión del libro de Mormón entonces Martín era el que tenía el dinerito ¿no? para para poder llevar a cabo la impresión querían imprimir cinco mil ejemplares del libro de Mormón y eso costaría alrededor de tres mil dólares ¿sí? tres mil dólares por ahí yo tengo el dato de a ver si ahorita lo busco mientras vamos en el análisis pero en dinero actual estamos hablando de muchísimos más de un millón de dólares dos millones no me acuerdo al dinero actual lo que se requería entonces Martín Harris le duda le duda en cuanto a financiar porque implicaba hipotecar su granja entonces cuando le duda fíjense o sea fue la duda de patrocinar la impresión del libro de Mormón lo que fue el origen o marcó el origen de estas palabras del Salvador o sea no es como que digamos que Martín había hecho algo atroz o no simplemente estaba dudando es algo que hacemos es algo que hacemos cada vez que vamos a pagar los diezmos sí bueno ese es el contexto ¿no? y en esa duda de echarle dinero al bolse al sobre de los donativos es que el Señor le dirige estas palabras entonces Leo a partir del versículo 13 dice por lo que te mando hablándole a Martín que te arrepientas y guardes los mandamientos que en mi nombre he recibido de las manos de mi siervo José Smith el mandamiento era échale al patrocinio ¿no? para imprimir el libro de Mormón y dice y es por mi omnipotencia que los has recibido así que te mando que te arrepientas arrepiéntete no sea que te hiera con la vara de mi boca y con mi enojo y con mi ira y sean tus padecimientos dolorosos cuán dolorosos no lo sabes cuán intensos no lo sabes sí cuán difíciles de aguantar no lo sabes porque aquí yo Dios he padecido estas cosas por todos para que no padezcan si se arrepienten mas si no se arrepienten tendrán que padecer así como yo como dice lo enfatiza yo Dios por eso digo ahí estaba Dios recibiendo la descarga de la ley violada sobre él sobre su cuerpo yo Dios él era un Dios por eso podía un Dios hecho carne yo Dios he padecido estas cosas por todos para que no padezcan si se arrepienten me encanta a mí esto nos debe dar un significado en la santa cena no al estar ahí dándonos cuenta de lo que tenemos que pade de lo que tenemos que hacer y si no lo hacemos tendremos que padecer está rudo dice cuán dolorosos no lo sabes así que por eso digo ni a poco somos tan sabrosos de que si podemos llegar pues yo yo me los echo yo pago no es cierto hermanos no hay posibilidad de que lo hagamos por eso nos manda que nos arrepintamos y en el 18 viene la escritura que queríamos enfatizar donde dice padecimiento que hizo que yo Dios el mayor de todos temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar un Dios fíjense sin embargo gloria sea al padre bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres o sea que vi por eso el ángel y por eso el apoyo divino y aquí es donde se comprende todo lo que hemos platicado Salvador y yo de la gracia no tuvo que aventarse sus 35 centímetros de brinco que le tocaba para pagar pero fue fortalecido por un ángel fue apoyado por el padre fue la única parte donde lo dejó solo donde fue chaval lo vamos a ver más adelante en la siguiente clase así que vengan porque va a seguir bueno esto en la cruz ahí si se quedó solito entonces ahora en este en este pasaje que estamos analizando hermano Alvaradejo de doctrina y convenios 19 primero enfatizar en algo que en el Nuevo Testamento el relato de Lucas dice como si fueran grandes gotas de sangre como si y en cambio doctrina y convenios es muy explícita cuando nos dice que efectivamente derramó sangre dice en el versículo se me perdió a ver si el 18 18 dice temblar a causa del dolor dice y sangrara por cada poro y padeciera sangrara por cada poro y padeciera como hay una a ver hermano usted tiene conocimiento de esto o sea el el fenómeno fisiológico que tenía que suceder en el cuerpo de Jesús para que esto se llevara a cabo que explotara la sangre de las arterias que transminara la piel que saliera por la piel y que todavía eh fuera tan abundante que que fuera como si fuera sudor ¿no? entonces ¿qué fenómeno fisiológico y qué efecto en el cuerpo pudo haber tenido esto en Jesús y cómo se llevó a cabo o sea cómo se lleva a cabo eso mira esto esto es algo que les pasa a los buzos que se sumergen a grandes profundidades y la presión exterior es muy fuerte de la presión del agua y tienen que tener maneras de regularla porque si no como tú dices explota ¿no? explota entonces la descarga de la justicia sobre el Salvador generó una presión porque si no se nos saldría a todos la sangre por los poros pero la presión de afuera mantiene todo en orden de manera que la presión interna que se generó hizo esa parte de que salieran los poros de lo que imaginamos pero es una carga muy fuerte que generó eso para que los vasos sanguíneos permitieran que por el poro saliera era una presión interna muy fuerte y eso es doloroso muy doloroso ¿verdad? la gente se puede morir en esos casos de que entran en descompresión y acá fue al revés fue la presión de hacia adentro que recibió en su cuerpo y en su espíritu recordemos que el cuerpo nuestro cuerpo adentro tiene el espíritu y él aclara que eso se padeció tanto en el cuerpo como en el espíritu o sea uno a veces lo ve como más etéreo pero no el espíritu también es de materia materia más refinada ¿no? ah interesante entonces este padecimiento en los dos ámbitos en el alma misma ¿no? en el cuerpo y en el espíritu exactamente porque él lo aclara y dice lo padecí en el cuerpo y en el espíritu que está aquí dentro de mí ¿verdad? entonces este fue una una cosa bastante intensa imagínense nosotros aspiramos a a morir para estar en el espíritu para ya no experimentar dolor pero él lo padeció aún en el espíritu sí pues bueno ahí está ahí está esta parte que nos maravilla ¿no? o sea a mí no deja de maravillarme este este fenómeno que sucedió en el cuerpo de Jesús y lo que implicó para él ¿no? o sea por eso es que el señor después de padecer todo esto dice este pues si quieres pasa de mí ¿sí? es más dice y deseó no tener que beber la amarga copa y desmayar o sea en su aún en su calidad de de Dios en su ámbito físico en un en una capacidad humana del cuerpo como la que nosotros tenemos desde luego fortalecida como por el poder de un Dios aún él tuvo ese deseo de no padecer así como padeció ándale exactamente sí 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 tú y lo y lo aguantó ¿verdad? sí y lo reconoce y luego dice sin embargo gloria sea al Padre mi gente es interesante o sea no dice hombre qué bueno soy mira lo logré ¿no? no reconoce gloria sea al Padre bebí y acabé ¿no? entonces nos da una gran gran lección de la humildad del entendimiento del plan de cómo funcionamos de cómo estamos constituidos corporalmente espiritualmente y la inteligencia para comprender que castigo eterno es castigo de Dios no es que dure una eternidad sino castigo sin fin es castigo de Dios y no es que vaya a ser sin fin es que ese es el nombre de Dios ¿no? sí así es ahora ¿le parece hermano Balejo en el estudio que nos da la la guía de la iglesia en cuanto al estudio de la Pascua nos nos da el video del del sacrificio expiatorio y dura ocho minutos con hay que verlo claro vamos a verlo ¿no? y bueno lo voy a cortar porque luego se mete a lo de a lo de la turba cuando ya viene el Pedro que le anda mochando la oreja y demás vamos a verlo hasta el sacrificio órales voy a ampliarlo ahí estamos mi alma está muy triste aún hasta la muerte quedaos aquí y velad conmigo y y y y y y Gracias por ver el video Abba Padre Todas las cosas son posibles para ti Aparta de mi esta copa Pero no lo que yo quiero Sino lo que quieres tú Gracias por ver el video Duermes No has podido velar una hora 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 En el video agregan algo que cuando ya lo vi yo contestó algunas de mis preguntas que yo tenía cuando leo la sección 19, que habla de que sudó sangre por cada poro, ¿no? Entonces yo me imagino que, yo me imaginaba que tenía sangre por todos lados, y es cierto, si no como sudó sangre. Y no explica nada más, yo intuía que hubo un posible lugar donde se lavó. Y el video lo plantea. El video plantea el arroyo, el agua, y que él no se ve totalmente, pero se deja entrever que sí hubo un lavamiento de él por motivos de que él sudó sangre, de adeveras, ¿verdad? Sí. Hay dos cosas que yo quisiera resaltar. La primera es esta parte donde esta primera fase del proceso expiatorio, que comienza aquí en el huerto de los olivos, continúa en la cruz y hasta la resurrección. Bueno, en esta primera fase, a su vez, hermano Arvadejo, me llama la atención que se divide en tres fases. Porque, o sea, va una vez, dice que va una vez con los discípulos, va otra, y la tercera vez, dice ahí. Sí. Entonces, fue, o sea, primero vi, dejó a los, a los, a Pedro, a Santiago y a Juan, y luego va, y regresa. Y luego otra vez, va y regresa, y luego la tercera vez. Entonces, eso me llamó poderosamente la atención, porque no todo dio un jalón, ¿sí? Sino que se dividió en estas tres etapas. Luego, esto que usted mencionaba, ¿no? Que derramó la sangre a tal punto, ¿sí? A tal punto que me lleva a pensar en esto. Lo que usted mencionaba ahorita, brevemente, la ley de la justicia y la ley de la misericordia. La ley de la justicia haciendo caer, ahora sí, como dice, ¿no? Todo el peso de la ley sobre Cristo. Fue inmolado, dice ahí en las escrituras, fue inmolado, ¿por qué? Cae el peso de la ley, lo inmola, lo aplasta, lo revienta y su sangre sale. Se derrama la sangre. La sangre, ¿qué es lo que hace? Ahí la sangre representa la ley de la misericordia. La ley de la misericordia que limpia, que lava, que purifica, que santifica a todo aquel que se arrepiente. Dice ahí en Doctrín y Comunidades, ahorita lo leíamos, yo pagué por todos. Si se arrepienten, van a tener acceso a esto. Entonces, ¿cómo es que estas dos leyes ahí, en ese momento, se unen para llevar a cabo los propósitos del Padre? Y lo más impresionante de esto que mencionas, Chava, es que fue el Padre el que dejó caer, porque él es la justicia. O sea, el Padre deja caer sobre su hijo esto. Imagínate el valor de los dos, ¿no? Para hacer esto, para que el Padre pudiera llegar a ser misericordioso a través del Hijo. Sin el Hijo, el Padre no podría tener ese don divino de la misericordia. Y por eso tiene aplicación previa, porque ya era misericordioso antes, porque Jesucristo no iba a fallar, ¿no? Entonces, esto es maravilloso, el analizarlo, el verlo, y sobre todo ver que hay un amor por nosotros y que él pone su voluntad de hijo para pagarlo. Porque si no se paga o si no alguien recibe la demanda de la justicia, entonces no hay manera de ser perfecto como Dios. Así que, hermanos, esta es la oferta, una oferta enorme a la cual tenemos que, digo, si somos listos, nos tomaremos en serio, ¿verdad? Porque no importa cuál placer de la vida nos dé placer y nos guste tanto, que nos impida tomar la alternativa de no padecer. Bueno, si es que queremos llegar, ¿no? Sí. Sí, es interesante este punto. Si no te arrepientes, vas a padecer. Alguien puede pensar, bueno, pues me voy a una gloria terrestre. Vas a padecer, compadre, ¿sí? Vas a padecer. O sea, el hecho de que se te asigne una gloria menor no significa que no tengas que pagar o no tengas que presentarte ante la ley de la justicia para pagar por lo que has hecho. Vas a una gloria terrestre, teleste, vas a padecer porque la ley de la justicia exige que pagues. Ya que no aceptaste al intermediario, no aceptaste a quien pagó vicariamente por ti, como no aceptaste el pago del que te estaba dando financiamiento gratuito, por gracia, entonces tú vas a tener que pagar. Y ya que pagas, ahora sí, pásele a su gloria, ¿no? O durante la gloria vas a estar pagando. No me queda claro, pero vas a pagar. Vamos a pagar, ¿no? Sí, y va en dimensión, en mi opinión personal, va en dimensión de la gloria precisamente. Porque si pagáramos al 100 nos permitiría, si tuviéramos la capacidad de pagar el 100%. Pero según el alcance, para que no nos toque la gloria celestial, si hay alguna cosita que pagar para alcanzar la terrestre, pues se nos aplicará el cargo, ¿no? O si hay una manera de pagar una partecita para que no te toque el infierno mismo, pues se va a aplicar. Y esa es la misericordia, ¿no? La redención a través del sacrificio expiatorio. Pero si hacemos lo que tenemos que hacer, se absorbe todo. O a lo mejor pagar un poquitito para alcanzar la exaltación, ¿no? Me faltó así. Bueno, pues a ver, chavita, Juanito, te toca. ¿No? Porque también ahí va a haber pago. Así es. Sí, exactamente. Si no te arrepientes, ¿no? Si no te arrepientes totalmente. Así es. Pásele a pagar. Pásele. Así como cuando te dicen, allá está la caja, pásele y ahorita le entrego el producto. Páguele por allá. Ahora, un aspecto que también ahorita me abrió los ojos, Luz, en el Inter que estamos viendo el video, me dio un entendimiento que ella tuvo y lo entendí y me abrió los ojos, ¿no? Porque ahorita yo mencionaba sobre el hecho, lo que dijo Jesucristo cuando dice y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. O sea, deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar, o sea, va junto. ¿Sí? Es decir, no que Jesús no haya deseado no beber la amarga copa o llevar a cabo el sacrificio, sino que deseó llevar a cabo el sacrificio sin tener que desmayar. No sé si me estoy explicando, hermano, lo dejo. Llevar a cabo el sacrificio sin desmayar. Porque, dadas las circunstancias, su cuerpo tendía a desmayar. Había sido tan fuerte la carga impuesta por la ley de la justicia al ser inmolado por los pecados del mundo que él, su cuerpo, naturalmente iba a desmayar. Pero él dice, yo deseaba, lo vuelvo a leer literalmente, dice, deseaba no tener que beber la amarga copa y desmayar. Es decir, él deseaba llevarlo a cabo sin desmayar, dando cabida al cuerpo mismo, a la debilidad misma del cuerpo físico que él tenía. Y sobre todo que si tú desmayas, ya no tiene impacto todo el dolor, porque el desmayo te aísla del dolor. Sí, ándele. Te aísla del dolor y ya no haces el padecimiento completo. Entonces, ya no funciona igual. De manera que, por eso él, que en su calidad es Dios, decía, esto hay que hacerlo completo. Porque naturalmente el cuerpo, como tú lo mencionaste, con un dolor extremo se desmaya. Dice que, viene a mi mente este punto, ¿no? El cuerpo, fisiológicamente, el cerebro, se desconecta. Se desconecta, ¿por qué? Porque ya no soporta el dolor. Entonces, para no seguir sintiendo, se desconecta. Pasa lo mismo con los astronautas. Cuando están en la fase de entrenamiento y los ponen a entrenar dando vueltas. ¿Sí? Entonces, en esos ejercicios, ¿qué pasa? Se desmayan. La mente pierde conciencia porque ya no son capaces de estar conscientes porque ya está tan atrofiado el músculo, la visión, que no son capaces de resistir. Entonces, si Cristo desmayaba, es porque ya no fue capaz de resistir ni de cumplir. Era necesario que él permaneciera entera y completamente consciente para poder satisfacer todas las demandas de la justicia. No se podía desconectar, claro. Muy valiente. Pues, qué buena conversación, no me la dejo. Y qué... Qué buen... Qué buenas reflexiones nos estoy teniendo junto con usted. Estoy aprendiendo muchísimo. Al hablar estoy aprendiendo, ¿eh? Y esa es la parte más motivadora de podernos reunir. Porque cuando ustedes también opinan y, por ejemplo, aquí la hermana Luz, todos realmente vamos creciendo, vamos haciéndose, se va a abrir. Y esto es la capacidad divina de una reunión de consejo. Aquí platicamos, exponemos, nadie se enoja, nadie se le brinca a la cadena y todos estamos platicando y entonces el mismo espíritu y la visión de todos nos hace crecer en el entendimiento y el espíritu nos eleva. Y bueno, hermanos, gracias por todo. Yo también les comparto mi testimonio. Yo sé que Jesús es el Cristo. Yo sé que Él vivió en el meridiano de los tiempos y habitó entre los hombres y llevó a cabo milagros. Él, doy testimonio de que tal cual lo marcan las Escrituras, Él padeció por nuestros pecados, Él fue inmolado por nuestros pecados, padeció en el Getsemaní. Doy testimonio de que Él fue a la cruz y de que Él murió y que fue levantado por todos los hombres a fin de que todos podamos ser levantados por Él a fin de comparecer ante el Padre. Doy testimonio de que a través de ese sacrificio nosotros podemos vivir y vivir para vida eterna. Y sé que el Redentor vive, sé que Él resucitó y sé que a través de esa resurrección yo y nosotros podremos resucitar y sé que Él perdona pecados porque he sentido su poder limpiador, su poder sanador, su poder redentor en mi persona y agradezco por ello. Y se los testifico en el nombre de Él, de nuestro Maestro, nuestro Rey y nuestro Dios Jesucristo. Amén. Hermano, gracias, Chavo. Miren, yo quiero aprovechar este momentito porque había una pregunta que quedó ahí en el aire de alguien que pregunta que quisiera saber un poco más de lo que pasó en Mateo 27, 52, 23, al tiempo de la resurrección de Jesucristo menciona que se abrieron sepulcros y otros resucitaron junto con Él y quiero decirle que así es, así como está la anécdota, así como está la escritura, pasó, hubo varios que resucitaron o muchos que resucitaron y se presentaron a las personas de aquella época. Así que sí, ahí fue la primerísima resurrección de los que habían estado en la tumba antes. Y el testimonio que yo quiero decirles es que estamos en los días, como dijo el presidente Nelson, más importantes desde la creación de la tierra donde pues se cerrará la etapa de probación y estaremos en una etapa donde Él gobernará directamente sobre la tierra. Eso es maravilloso. Así que miremos hacia adelante con la expectativa divina de que Él estará con nosotros y que después de todas las cosas de nuestro estado probatorio entraremos en esta época milenaria donde se podrán suceder todas las cosas buenas. Lo importante es no pague, mejor arrepiéntase. Porque yo sí testifico que si no nos arrepentimos pagaremos. Él ya pagó y sería un desaire tremendo dejar el pago que Él dio sin usar que podamos acercarnos al arrepentimiento de manera tal que nos alcance su sangre y se los dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias hermanos. Nos vemos en un rato. Hasta luego. Hasta luego. y Gracias por ver el video.